¿A qué se refiere con mírame el paté? ¿Lo hacemos de álbumes de rap griegos? ¿De capítulos de la que se avecina? ¿Mail K-pop Main Rappers? Aquí J-Hope el primero. ¿Hacemos los mejores raperos albanos? ¿Lo buscas en Google Imágenes? Ah, buscar imágenes con Google. ¿Este, por ejemplo, que no sé quién es? Yo, Google Lens. Creo que... Creo que no lo ha reconocido. Creo que no ha reconocido a este tipo. Llamadme loco, pero creo que no ha reconocido a este hombre. Ha reconocido su chaqueta, pero a él no. Parece Ken Carson, no. Creedme que Ken Carson lo reconocería con su cara de seta del Mario Bros. No sé por qué tienen 55 cacas. ¿Vale? ¿Lo intento hacer objetivo o lo hago pura, pura opinión? ¿En serio está John Gabbana? John Gabbana. John Gabbana es el de Holder Gang. ¿Cómo era? Boom Gang. Holder Gang. Sí, sí, sí. Boom Gang. Boom Gang. Madre mía, tío. Este tío estuvo jodido. Vamos a hacerlo en cuanto a habilidad técnica. Nah, vamos a hacerlo un poco todo. Un poco todo. Un poco todo. Sí, sí. No es complicado. 24K Gabbana, una D. 50 Cent. Para mí, opinión B. Royce da 5'9 es una C. 6'9. Buah, es que esto es funable. Porque, claro, pones a 6'9 al lado de Royce da 5'9 y es que queda feo. Pero para mí 6'9 es una C. Para mí 6'9 es una C. Y si hubiera seguido en la trayectoria que estaba en 2018 o así, hubiera subido. Hubiera subido. Pooey with the Hood es una C. Amine. Vamos a ser más críticos porque si no, si no vamos mal. Vamos a bajar a todos un poco. Entonces, Amine es una C, ¿vale? Por ejemplo, Bass es una C. O sea, creo que Bass tiene más habilidad de la que ha mostrado hasta el momento. O sea, tiene tiempo para mejorar. Pero de momento no puedo ponerlo más arriba. Baby No Money como rapero, dejar que desear, ¿no? Vamos a dejarle una C como mucho, como mucho. Biggie, a ver, realmente lo fácil, lo fácil sería poner a Biggie en la S y quedarse tan tranquilo. Pero como estos son gustos y opinión, lo voy a dejar en una A. A. ¿De acuerdo? Y no os enfadéis, no os enfadéis. Blue Face es una D. Claro, esto está... No, no, Blue Face es una F. Blue Face no está al nivel de 6'9. John Gabbana es una maldita F, ¿vale? O sea, su gimmick era robar a la gente. Y después de hacerse famoso por robar a la gente, gritando, Boom Gang, whole lot of gang shit, se hizo rapero. Y después estuvo a punto de morir por drogas. Action Bronson es una C. Pai Bukarti. Oh, 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 oh. Esto es de coña. Es que es jodido esto de las tierras, ¿eh? Porque es que poner a Carti al lado de Biggie Smalls es de coña. Pero es completamente legítimo. Legítimo. O sea, esto no es pura habilidad técnica. Es un poco todo. Es el cóctel entero. Y a mí esto me parece legítimo. Respect. Respect. Chance the Rapper. Hace una década te hubiera dicho A incluso. Ahora se queda en C. Comedicine es una B del libro, de manual. YB en corde y me gusta mucho, pero lo vamos a dejar en C. Ice Cube. Es que Ice Cube tiene temas muy buenos. Lo voy a dejar en la B. Lo voy a dejar en la B. Da Baby ha bajado dos categorías mínimo en los últimos años. Danny Brown A. Cuidado que tenemos al mayor fan de Chance the Rapper en el chat, ¿eh? ¿Os parecería bien poner a Denzel Curry en la S? Sí, ¿verdad? Es que el otro día lo pensaba. O sea, fijaos en esto. Fijaos en esto. Es una barbaridad la discografía de Denzel Curry, ¿eh? Poquísima broma. Álbumes. Mostrar todos. Ice Pies, hola. Hola. 32 Zell. Que para ser un primer álbum es sólido. Pero bueno, aquí es cuando salió con Ultimate, ¿no? Imperial. Tiene temazos brutales como ULT, como This Life. This Life es una locura. O sea, fijaos en este estribillo. Brutal. Brutal. Después tenemos Tabú. Que es, argumentablemente, su obra maestra. Que salió en 2018. En 2018, ¿eh? Hace ya cinco años. Claude Cobain, madre mía. Casi 200 millones de streams. Después tenemos Zoo. Cuando salió, claro, fue justo un año después de Tabú. Que había sido brutal. Me dejó un poco frío. Pero el otro día lo volví a escuchar. Y ojo, ¿eh? Es un grandísimo álbum. Tiene instrumentales como esta. Que es una barbaridad. Este interludio es de los más graciosos que he escuchado en mi vida. Solo hablando con Yo, ¿ya se entienden? Es la risa. Después Speedboat, que es súper cinemática. Y Ricky, que es uno de los estribillos más pegadizos de la historia, Ricky. Mamá, mamá, sé. ¿Vale? Después Unlocked, que es de ese tipo de álbumes que, en tan solo, yo que sé, 15 minutos, de esos que te quedas con ganas de más sin duda. Melt My Eyes, See Your Future, que para muchos será su obra maestra por encima de Tabú. Yo no estoy seguro de decir eso, pero ahí está, ¿no? Es una discografía increíble. Definitivamente Denzel Curry es una S. Para mí. Uy, 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 uy. Designer. Designer, una F. Total. Doja Cat, una C. Young Dove. Young Dove, una C. Mev Dom. Este no hace falta ni revisar su discografía, ¿vale? Es una S. The Manual. Duke Dove, una C. Si Little Dork fuera capaz de lanzar proyectos con sustancia, lo pondría incluso en una A, pero no lo es, así que una C. Me gusta mucho su estilo, todo, pero... Earth Gang. Aún les queda por lanzar álbumes... Bueno, es una C. Easy E. A ver, es que al final Easy E, lógicamente, es muy importante por todo lo que hizo con NWA y es un pionero. Pero en solitario tampoco se le recuerda tanto como, por ejemplo, a Ice Cube o a Dr. Dre. Voy a poner la C. Me van a funar por poner a Easy E en la C. ¿Quién me va a funar? Tu padre, tu abuelo. Eminem. Con esta me cancelan. Es una B. Y estoy siendo generoso. De acuerdo, estoy siendo generoso. A$AP Ferg, una C. Flip Dinero. Madre mía, Flip Dinero. Flip Dinero tenía un temazo. En el 2K... 2K, no sé, 17. Leave Me Alone. Oh, oh, oh. Oh. Leave Me Alone. Sí, señor. Sí, señor. Hostia, recuerdo desbloqueado. Flip Dinero, tío. Flip Dinero. Bueno, Flip Dinero que es una F. Flip Dinero es una F. French Montana es una F. O sea, French Montana, si hubiera menos F. Edis Gambino como rapero, bueno, sí, es una D, es una D, es una D. Freddy Gibbs es una S. No Hesitation. Young Gravy es una C. Gucci Mane, súper influencial y todo lo que tú quieras, pero a mí canal me gusta mucho. Hoy precisamente lo he estado escuchando y a lo mejor me estoy pasando poniéndolo en la B, pero me gusta mucho su rollo. Todavía necesita un álbum en condiciones, pero confío en él. Bueno, claro, ahora su situación está complicada con todo el tema del snitching, pero bueno. G. Herbo, sin más. Hobson, ¿qué queréis que os diga a mí? El rap cristiano, yo respeto todas las religiones, pero en la música no. De acuerdo, en la música el rap cristiano no me gusta, ¿vale? IDK es una C. Bernard Jabs. No sé quién es Bernard Jabs. Si tiene 60.000 oyentes mensuales, ¿por qué está en el tier list? ¿Qué acaso ha hecho él el tier list, macho? Jaden Smith. Jaden Smith es una D. ¿Podemos hablar del impacto económico? S no es, para mí Jay-Z no es una S, ¿de acuerdo? Objetivamente, todo lo que tú quieras, sí, lógicamente, pero lo voy a dejar en A. Y porque no se puede poner así a medias, ¿no? Pues estaría entre A y B. Estaría entre A y B. J-Rock, una C, justita. J-Cole es una A, una A alta. Jid es una S, No Hesitation. No Hesitation. Jid es una S. Jid, después de lanzar The Forever Story, incluso antes ya hubiera estado casi seguro en la S, pero después de The Forever Story, o sea, vosotros sois conscientes de la poca cantidad de artistas que pueden decir que tiene un álbum como The Forever Story. Hay muy pocos, hay muy pocos, muy pocos. Joey Bada es una B. Joyner Lucas es una basura. Juice WRLD. Oh, qué pena Juice WRLD, macho. Qué pena Juice WRLD porque a día de hoy podría estar en la S incluso. A lo mejor la S es exagerar, pero una A seguro, pero voy a tener que dejarla en la B. Kendrick Lamar es una S, sin duda. O sea, si alguien es una S, es Kendrick Lamar. Key Glock ha subido a la B con su último álbum. Si no habéis escuchado el último álbum de Key Glock, hacedme caso, dadle una oportunidad. Low Baby es una B. Me gusta mucho Low Baby. Me gusta mucho Low Baby. Ojalá su próximo álbum esté a la altura porque, seamos sinceros, el último no lo estuvo. Apenas he escuchado Low Baby. No sé por qué está posando delante de una pared de la UFC. No quiero que me salte la curse, la Lil B curse, la maldición de Lil B, pero voy a poner una B. Low Dicky es una F. Este tipo no es ni rapero ni es nada. Pequeñito pene. Low Dicky, pequeñito pene. 100 álbumes de 6 horas, Lil B. A ver. Swag Like Ohio. Hostia, tienen menos oyentes mensuales de lo que pensaba. Es más meme que otra cosa, ¿no? Bueno, 14 canciones, ¿vale? Call of Duty. 2022 todo esto, ¿eh? No lo he escuchado, ¿eh? Muy mal, muy mal. ¡Hola! 42 canciones de Frozen Tape. Daniel. Booty in my hands. Patrick Starr. Sí, no, esto tiene que ser rap meme total. Pushing Peace. Tiene que estar de coña. Ah, vale, son 42, pero porque hay instrumental, ¿eh? Hay instrumental. Frozen, o sea, tiene The Frozen Tape y después también Frozen, ¿eh? Le gusta el tema del hielo. ¿A quién no? En cambio aquí va al fuego, ¿vale? Le gusta también el fuego. Un poco los elementos de la tierra. 58 canciones. Jeez Louise. Y aquí no hay instrumentales, ¿eh? Estos son 58 canciones de verdad. Holy smokes. Santa. 90. 90. Esto tiene que ser algún tipo de récord Guinness. 90 canciones. ¿Pero cómo se supone que hay que escuchar esto? Pero si necesitas dos años para escuchar este álbum. ¡100 canciones! Hope Life 2 tiene 100 canciones. ¿Qué? ¿Qué? O sea, este tío va al estudio, graba lo que sea y lo cuelga, ¿eh? Lo sube a Spotify. O sea, cada álbum tiene que ser una sesión de estudio. ¿Quién pide más? Low B. ¿Quién pide más? ¿Quién da más? Edición Low B. No habrá más de 100, ¿no? De 100 no pasa. Supongo que 100 es el límite también de Spotify, ¿no? Bruno with the Bruno. No, madre mía. Hostias. Hola, hola. Pero que todo esto es en 2020, ¿eh? ¿Pero esto qué es? No way. 37. Bueno. Ahora 37 parece normal, ¿sabes? Que es una barbaridad igualmente. I am Kanye. I am Kanye. Harry Potter. Save the planet. I'm so happy. 101, 101, no, no, 101, no. Logic. Ah, es una B, va. Lo dejamos en la B, a Logic, va. ¿Por qué no? Mac Miller es una B. Young Maze. ¿Qué fue de Young Maze? Max O'Krim que mola, pero siempre usa el mismo flow. O sea, es una C justita. C justita. Mick Mill es una C. One W Melly es una D. Low Mosey es una F. Muy bien, a mí es una F. Nas es una S. Nas a mí es de los old school el que más me gusta. El Maric es de lo mejor que hay de los 90. Y todo lo que está haciendo ahora con King's Disease y todo eso es una locura. N F también diría que es rap cristiano. F. NBA Young Boy es una C. Como mucho Nipsey Hussle, que para qué engañar no se le sobrevaloró mucho por el tema de la muerte y tal. Es una C. Con todo el respeto del mundo. Nelly Chop es una D. Young Nudie es una C. Offset es una C. Y.K. Dio Sari es una F de manual. Tupac. Lo voy a poner en la B. Me gusta más Biggie que Tupac. Y que no venga el típico de la sudadera de Tupac a decirme que es una S. Por favor. Por favor. La época de Low Pip y eso ya lo hemos superado un poco, ¿no? A P&B Rock, hostia. Rip P&B Rock, macho. Que es una D, ¿eh? Tampoco. Polo G es una D. Piano G. Pops Smoke es una C. Hubiera subido Pops Smoke. Sin duda hubiera subido. Post Malone es una D. No me gusta a mí Post Malone. No me gusta y creo que está bajando su nivel en picado. Además, esto es una opinión, a lo mejor un poco unpopular opinión, ¿eh? Cold Take. Todo el mundo dice, oh, me cae super bien Post Malone. Me encanta su rollo, su personalidad. Las entrevistas que he visto de él es un tío que tiene el cerebro frito. O sea, ¿os cae bien un tío que tiene el cerebro frito? Que va borracho todo el día. A mí eso no me gusta. ¿Qué queréis que os diga, tío? Siendo sinceros, a mí Post Malone me parece que va atontado por la vida. Low Pumpe es una... Pongo a Low Pumpe en la vena, ¿no? C, en la C, en la C, en la C. En los conciertos se ha hecho un zombie. Sí, sí, claro. No lo digo para criticarlo, lo digo como un hecho y que ojalá lo solucione. Porque puede acabar mal. Lo hemos visto, no sería la primera vez que lo vemos. Pusha T es una S. ¿Fue generosa la C a Low Pumpe? No, es que la época de Low Pumpe, del autotitulado... School Boy Q me gusta mucho. Crash Talk me decepcionó. Igualmente lo voy a poner una B. Lo voy a poner una B. Me gusta mucho su flow. Y recuerdo la canción de... Tudor Coop hopping out like jack in a box. Esa fue mi canción más escuchada de 2017, literal, ¿eh? Num Num Juice. Sí, sí, sí. Tudor Coop hopping out like jack in a box, nigga. I'm gonna shoot if this story's all that I got, nigga. Cuevo es una C. Si Offset es C, Cuevo es C. Offset es C alta, ¿eh? Race Remord, C. Sí, sí, no. Rayquan es A. Es de mis álbumes old school favoritos. Isaiah Rashad es A también. A lo mejor A es un poco generoso para Isaiah Rashad, pero lo voy a poner. Me gustó mucho su... Su The House Is Burning. Rico Nasty es C. Isaac Rocky es B. B, B alto, ¿eh? B alto, B alto, pero B. Roddy Ricch es C. Podría estar a estas alturas mucho más arriba, pero no quiso. Rat Wave no me gusta. A, D. Saba, C. Scarlord nunca me ha gustado Scarlord. Nada, hay fe directamente. Sheck West me gusta mucho. Sheck West, pura opinión, lo voy a poner en la B. Bobby Smurda es una D. Hay que ser... Hay que ser panoli para no... Con todo el respeto del mundo, Bobby. Para no aprovechar el tirón de salir de la cárcel, tío. Y hacer música de mierda. Doll Skies es una F. Schemas, que es una B. Me gustan mucho Schemas. Ojalá su próximo álbum sea bueno. Smoke Brub es una C. Snoop es una B. Al final Snoop mola su rollo y tal. Pero es más personaje que otra cosa. Ahora, a día de hoy, en su momento cuando rapeaba sí que estaba muy bien. Pero ya como rapero, es capaz de un poco de lo mejor y de lo peor. Go stupid. Go crazy. Go stupid. Sí, hemos arrancado Raze Raymour. Entonces, lo que voy a hacer es Sway Lee C. Raze Raymour D. Take Off. C. Rip. Take A. Que lanzó una canción y se fue a la cárcel. Low Teca es una D. Justita. Justita. Low Teca es un... En realidad nos tomó el pelo a todos. Lanzó una canción así guay y tal. Pero... Tierra Whack es una A. Tierra Whack me fascina. Y una canción con Ice Vice. Ice es una S entonces, ¿eh? Es una S, Low DJ. Tory Lanez es una D. Danny Towers, pero esto es latino, ¿no? Sweepy Red es una C. Sweepy Red hace cinco años hubiera sido una A. Taiga es una D. Tyler The Creator, ya sabéis lo que es. Made in Tokyo es una D. Tidal Assign, me gusta mucho su voz. Pero apenas he escuchado álbumes en solitario. Creo que es más de colaboraciones, ¿no? En realidad voy a dejar en la C. Uzi, en la A. Me gusta mucho Uzi. Vic Mensa. King Von. Apenas he escuchado música suave. Lo poco que he escuchado me ha gustado. Una C. Waka Flocka Flame. Come on now. Low Wayne es una A. Me gusta mucho Low Wayne. Tyler este año saca el álbum of the year. No me sorprendería. O sea, cada año que lanza es el álbum of the year. No sería sorpresa, ¿no? Pero si lo logra, realmente sería un run histórico, ¿eh? De tres álbumes seguidos siendo locura. Wiz Khalifa no me gusta nada. Es una D. Wife is Funeral. No voy ni a rankearlo. Jimmy Wopo no sé quién coño es. Butan Clan es una S. Craig Zen no sé quién coño eres. XX Extentación. C alta. C alta no creo que le dé para B. Low Yari es una C también. Si sigue a este nivel, claro, ya no es rap. Ya no es rap, pero YG es una C. Young Thug es A. Me gusta mucho Young Thug. Young Bands. Me gusta mucho Young Bands, pero la verdad que no ha acabado de seguir haciendo música. Una D. Young In Ace no sé quién coño es. Isil Akami, que es el que hace trap metal. Una C. Baja. Es verdad, no está ni Kanye ni Drake. Sí, sí, he hecho en falta muchos nombres, eh. Drake lo pondría en la A. Kanye en la S. Falta Lil Supa. Lil Supa estaría en la S, evidentemente. Aesop Rocky sería una B para mí. JPG Mafia es una S, pero vamos 100%. Yeet lo pondría en la A. Icepice lo pondría categoría... O sea, S de Simp. Icepice es S de Simp. Pharaon Love Shady es una S de manual. West Saigon es una S. Fuera bromas, West Saigon es una S. Benny the Butcher también. Conway también. Travis es una A. Pero es de locos que todos estos... Todos estos artistas que estáis diciendo en el chat no estén. En cambio esté aquí Bernard Japps. Y que esté Jimmy Woppo. Oliver Tree se iría directo a la F. Por pesado. Por tener un corte de pelo de Z. Calvin Harris. Pero esto era de rapero. Kendrick Lamar. ¿Pero cómo se han olvidado de Kendrick? No, Kendrick sí que está, hombre. No me asustéis. No me asustéis. Kendrick sí que está, por favor, eh. Por favor. 21 Savage sería una A. Baby King también. Migos. A ver, han estado los tres Migos por separado en la C. A lo mejor juntos los pondría en la B. Death Grips los pondría en la S. A alta. A alta Death Grips. De los que están en la S os quedáis con Doom. Es que yo no podría escoger. Yo no podría escoger. Eladio después de escuchar el remix de... Con Future de Mbappé lo pondría en la S Plus. Sin duda. Sin duda. Lo Nas. Lo Nas en la S de Simp también. Future. Future no ha salido. Sería una A también. Sí, sí. Oh, my God. Did he really put the new 4Js on the Jeep? Dude, there's no way you keep 100 racks inside your jeans, though. No way you keep 100 racks. No. Oh, my God. He keeps 100 racks. He keeps 100... 100... $ e. $ e. He then theoretical into account. ؟